Mi candelaria, con ella me divertía Desde el príncipe hasta el fin Y en noviembre tan sabroso Nace un santa milagroso que se llama San Martín Y eso ese barrancín lleva un aire cumbia, pero Si yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranda Baila la cuchada, santo, huele el barrancero, para Baila la cuchada, santo, huele el barrancero